El ambiente familiar ha sido parte muy fundamental de su crecimiento porque él siempre está relajado con nosotros. Me siento muy a gusto. A veces ando estresado y así, pero no se crea. Nuestro equipo es nada más mi hijo, Eddie y yo, y tratamos de que Saúl esté siempre contento y esté siempre optimista. Él es tripolar y yo soy tripolar. Porque él es tripolar. Mi papá es más tripolar. En vez de bipolar es tripolar. ¡Tripolar! Cuando un deportista, o en este caso un boxeador, no tiene problemas en el equipo, se dedica nomás a lo que debe dedicarse, a prepararse bien, a ganar. Quiero pelear con los mejores. Trovo es un peleador difícil, complicado. Buscamos esta pelea porque es un gran peleador. Entonces, viene de ganarle a Miguel Ángel Cotto. Canelo ya le están exigiendo rivales de más jerarquía y en este caso, Trovo es un campeón mundial y yo creo que mucha gente espera de Saúl que de todavía más. Ah, qué bonito. Bien, justo, justo. Eso es para complacer a la gente que dice que no le han puesto rivales de Canelo. No, no. La gente que ha visto sabe que conforme mis etapas he ido teniendo pruebas y la gente me respeta, gracias a Dios. Pero voy a ganar, sin duda voy a ganar. Esta pelea es personal porque Root le ganó a mi hermano el campeonato. Yo estaba ahí en la pelea y sentí una hipotencia inmensa. Yo me imaginaba de Saúl estuviera mejor después el Canelo que estuviera peleando con él a ver si es lo mismo. Y desde ese entonces se iba a estar en el ring control para la hora que esté peleando, voy a disfrutar todo ese momento. A ver, ¿a qué horas contestas, eh? Sí, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Y tú? Sí. ¿Te acuerdas que te prometí que le iba a ganar? Sí, carna, cómo no. ¿Y qué iba a hacer por ti? Sí. Ah, bueno, pues así ellos ya lo saben. Por el momento es la más importante de su carrera porque el Canelo tiene, en México decimos, tiene la espinita clavada en el corazón y sabe que es la oportunidad de la venganza. Oye, carna, pues la verdad que esto es un honor para mí. Esto es de sangre. Es que tú vas a poder, tú tienes el poder. Ese día le va a decir a su hermano, Rigoberto, estás vengado, hermano. Para mí, no existe la opción de perder.